Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días, bienvenidos a La Mañana Maldita, son las 6 de la mañana en punto Arrancamos otra semana más, lunes 19 de febrero del 2018 Aquí estamos en La Mañana Maldita y nos vamos hasta las 9 Daniel Marquina y yo, Gonzalo Torres, conducimos este mamarracho de programa producido por Augusto Papapa Robles, que está de vacas Gracias a ustedes, estamos aquí en La Mañana Maldita que nos escuchan por los 107.7 de la FM en Lima y Callao Esa es nuestra señal clásica, pero tenemos también la temporada de verano 90 bueno, todo el año en realidad, pero ahora se hace fuerte los 90.9 en Asia Los 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días, Arequipa, ¿qué tal el temblorcito? Tranquilos Gracias a todos los que nos escuchan también a través de la página web, ahí está el player en www.planeta.p en dondequiera que estés, en el Perú y en el resto del mundo Acá participan un montón, Colin Harris, Pharrell, Katy Perry y Big Sean nos traen este tema Feels aquí en Planeta, tu música en inglés 6 de la mañana con 10 minutos, 6 y 10, tú estás aquí en La Mañana Maldita ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar de varias cosillas por ahí, varias, varias cosillas pero, por ejemplo, en realidad no he cargado todavía esto, discúlpeme, pero ya te voy a decir Bueno, gracias a ustedes que están siempre siguiéndonos aquí en La Mañana Maldita Ahorita te digo el tema, el día de hoy, el tema que vas a tener que participar, si quieres, con el hashtag definitivamente en una de nuestras redes, arroba mananamaldita Ahí está, que baje de precio, que baje de precio, así de sencillo, así es el hashtag también arroba mananamaldita, ahí sí es necesario que pongas el hashtag, si es que quieres participar del tema Que baje de precio, ¿qué cosa? Lo que quieras, ¿no? O sea, ¿qué te parece que está recontra caro? O que podría, para que tú lo puedas adquirir, por ejemplo, el iPhone, el dos mofino los asientos en primera, la mensualidad de colegio, de instituto, de universidad, etcétera, etcétera el alquiler de tu cuarto, que baje de precio Hay varias cositas, así que ahí está Tienes también los Facebooks, Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Tienes también el de Planeta, Radio Planeta 107.7 Tienes el Instagram, arroba radioplanetafm, el 943-748-745 que es nuestro WhatsApp, 943-748-745 Y por supuesto el teléfono de cabina, 438-8870 Opción 1 Un comercial y regreso por mi madre 6 de la mañana con 26, 6 y 26 ¿Sabías que con la carrera que estudies puedes mejorar el mundo? Bueno, te cuento que la Universidad Científica del Sur tiene 19 carreras que están mejorando el mundo y del 26 de febrero al 1 de marzo el 1 de marzo te invitan a descubrirlas en sus talleres vivenciales Vi una experiencia diferente inscribiéndote en Atención, atención, si te interesa la Universidad Científica del Sur Atención a www.cientifica.edu.pe slash vivecientifica De nuevo, www.cientifica.edu.pe slash vivecientifica Universidad Científica del Sur Mejoras tú, mejora el mundo Buriginos El tema del día de hoy tiene que ver con que baje de precio que baje de precio y hay algunos mensajitos que nos han llegado ya nos están llegando también al Whatsapp 943-748-745 como Laura Julia Aguirre Rojas que baje de precio el costo de los implementos para practicar running zapatillas, medias compresoras, mochila de hidratación aunque sea una vez al año para que se realice un gran remate al 90% a su madre remate del 90% ya es mejor que te regalen, ¿no? de igual modo paquetes de todas las carreras emblemáticas del año saludos chicos buen inicio de semana Julito Natividad que baje de precio la arbergita pues está a 6 soles el kilo arbergita a 6 soles ala y la papa maría y la vainita se ha duplicado su precio acabo de sacar el dato a mi amita Panchita saludos malitos Gabriel Vips tuesta Mendoza buenos días malditos que baje de precio a las entradas de Katy Perry que ya viene el 21 de marzo se viene con todo la diosa del pop bueno, ¿quién lo trae? un planeta pues así que participa participa ya tienes este ahí nuestra campañita en la página de inicio y después ahora sí te la sacas gratis pues y después ya te contamos en el siguiente vlog que te vamos a contar cómo puedes hacer cómo puedes hacer para mejorar tus chances de ganar una entradita doble para Katy Perry Alan Neely Bapoma García que baje de precio los mercianos que están vendiendo las venecas en las playas a este mañuco Dios mío Brandon Cueva Aguiler que baje de precio ah no vamos a que Gerald y Guillermo Guaño que baje de precio las máquinas para hacer ejercicio para ponernos en forma este verano pe ahí está este ya sabes el hashtag es que baje de precio Black Eyed Peace nos trae Pump It aquí en Planeta tu música en inglés sí señor Atención estamos regalando entradas para el conciertazo de Katy Perry este 21 de marzo en el Jockey Club Parcela H así que participa al toque ingresando a Planeta.pe entras a la página web Planeta.pe busca la imagen del concurso te registras y listo que buena ya está ah pero si quieres multiplicar tus oportunidades de ganar ahorita Gonzalo Torres le va a decir la palabra del día con ella la ingresan al minisitio del concurso y tendrán la oportunidad o sea más oportunidad de ganar una oportunidad más todavía de ganar atención la palabra del día es mafe así es nuestra querida compañera mafe es la palabra del día no te olvides a que Katy Perry llega a Lima gracias a Radio Planeta tu música en inglés Katy es del planeta el sorteo es el doce de marzo y los términos y condiciones los encuentras en Planeta punto pe que buena Katy de tu planeta son las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos seis con cuarenta y seis adelante mi tía la tía por hola ay mi amor arrancamos la semana corazón acá estamos pe tía que tal que dices ay mi sobrino está desesperado ya le faltan pocos días para empezar el colegio uy yo está pero que no quieren ni que ni que hablen de eso es más yo sé que algunos chibonos van a iniciar el colegio nomás ahorita nomás el viernes este viernes van a iniciar el colegio mi amor ay ahorita algunos para no perder porque antes era bacán tú arrancabas el lunes con una clase bien sonce en donde a ver que han hecho en vacaciones preséntate y te quitabas a tu casa claro y ahora los colegios han agarrado la modalidad de hacer esa misma clase pero el viernes claro el día y te matan la semana cortita mía claro el día que pasa mi amor mi amor ya tranquilo corazón escúchame igual me están diciendo me han detenido en la calle dos policías me han detenido en la calle dos amas de casa que han hecho tía cuando sacas la lonchera de la tía portola mi amor no mi amor todavía no sale avísame si sale ya no te digo la lonchera de plástico sino lo que hay adentro mi amor me había asustado corazón estaba negociando con mi rostro dije la lonchera de plástico negro dije no mi amor escúchame lo primero que vamos a hacer hoy día es algo rápido sencillo para que tu chibolo que se está yendo al colegio le prepares rápidamente algo y se lo lleve que es el emparedado especial de la tía portola el emparedado especial se hace con pan pig mi amor o sea con pan de miga corazón ya una lonjita una lonjita una lonjita mermelada mermelade mantequilla mermelada corazón ya gato deshilachado que río rodajas de plátano y en el otro lado mantequilla y maní y lo cierras corazón es un peanut butter jelly from San San cat and banana es el peanut butter jelly para caray para el capuchero chinchano banana mi amor si que rico mi amor corazón pruébalo para que sientas toda la energía que tiene este pan mi amor este pan uff no sabe lo que es corazón chibolo come digamos medio día termina cenando mi amor ya no tiene ganas de almorzar este pan tiene demasiada energía mi amor métele una mordida ojo que lo estoy agarrando cuya me muerdes el dedo corazón va a ver ay corazón vamos un favor escupe mi uña ay corazón que bestia como traga este muchacho mi amor que buena tía muy rico que bestia que bestia que bestia porque hasta el gato se puso feliz de haberlo comido sentiste un salado mi amor también con su mezcla de dulce una constelación de sabores esa era mi uña corazón una constelación de sabores escúchame una constelación de sabores como dices una constelación de sabores uy mi amor me voy al techo mi amor ahorita me voy ay voy a saltar una constelación de sabores ay voy a saltar ay voy a saltar va a saltar que cosa un banco ranaway con galantis y regresamos con más aquí en planeta tu música en inglés oye Gonzalo Torres cada día me gusta más la nueva SUV MGGS más buena claro pues Marquina si es un camionetón tú sabías que por ejemplo en su etapa de prueba recorrió más de 750 mil millas incluyendo climas extremos como Alice Spring en Australia donde soportó más de 46 grados a su madre y full equipada si full equipada en tecnología y seguridad para que puedas lucirte como te gusta cómodo y tranquilo buenazo pues este Marcuicuiz ya saben MGGS la actitud atrae que tal MGGS con la mañana maldita es nuestra SUV trae SUV 6 de la mañana con 57 6 con 57 que te gustaría que baje de precio es la pregunta que nos hacemos hoy lunes en la mañana maldita te gustaría que baje de precio no sé pues los tickets aéreos te gustaría que baje de precio los departamentos te gustaría que bajen de precio las carreras universitarias a ver acá tengo un volumito no lo he escuchado así que a ver vamos a lanzarnos cualquier cosa bajo con furia así es ah no ya este este no está prendido ahorita está prendido ahorita se prende ves eso si prendió ahora si hola Daniel que baje la gasolina peco padre mi bolsillo está como de payaso ya saludos perro del caldillo te hablamos perro del caldillo el perro del caldillo bueno la gasolina ha sido achorando cada vez más pues no bueno pero antes teníamos unas subidas más achoradas antes teníamos no y y con más frecuencia con más frecuencia con más frecuencia un día vas a tranquilo al grifo y te das cuenta ok ok ya con agua no avanza esta vaina mejor le echas agua así claro a ver vamos a escuchar acá al tío a que dice luchito hablen maldito buenos días muy buenas vibras para todos los oyentes y para ustedes también me gustaría que baje de precio la maracuyá que ya no tomo mi rica maracuyá peladita pero si quieres decir otra cosa que baje de precio mi muero muero maracuyá la maracuyá la maracuyá la maracurí la maracurí la maracurí la maracurí la maracurí por ejemplo elizabeth nos dice abiertamente esto mira que baje de precio el perfume chanel número 5 para poder comprarlo nunca está de oferta ni con descuento ya que es un perfume exclusivo para las mujeres amantes de los perfumes mira el chanel número 5 que baje de precio por favor por favor lo que pueden lo que pueden hacer es bajarlo de estante no lo que pueden hacer es bajarlo de pomo claro o sea los ponen un pomo más chiquito también o tú te compras el de repente te compras el de de 50 50 mililitros que baje de precio los dulces la pollada los marcianos dice mister big recuerdo que con 10 lucas podía comprar varias cosas y ahí está pues no ah bueno antes el peso es normal dentro de dentro del del día a día no yo me acuerdo que también antes mi vieja me decía este toma 10 soles y yo era millonario no claro podía comprar helado galleta gaseosa pucha que podía invitar a mi gente todavía o quieren comer chocolate yo los invito yo los invito yo los invito que baje la gaseosa personal que baje de precio ese es el hashtag atención que baje de precio la gaseosa personal antes estaba china oro 80 pero no me fríenme las cosas suben mi madre Federico Romismo dice que baje de precio las matrículas y las pensiones de los colegios privados acaba de matricular a mi hijo y me he quedado más recontra mí yo me estoy viviendo en un barril como el chavo su madre bueno nosotros regresamos al toque ya sabes que baje de precio hoy día es lunes de baje de precio lunes de ofertas son las 7 de la mañana en punto 7 en punto un par de canciones y te recomiendo marcar el 4388870 opción 1 se vienen las viejas y con las viejas los saludos de quien te dé la gana a quien te dé la gana aquí en Planeta tu música en inglés señores y señores son las 7 de la mañana con 7 minutos 7 con 7 ya falta poco para decir levántate ahora sí con ustedes están aquí las viejas ay morina ay como estás belleza antigua como te va mi amor ay aquí estamos mi amor que tal que dices contento de ver otra vez tu rostro mi amor claro que sí contento de tenerte aquí como mi compañera mi compañera de chiringuitoña mi compañera de ay mi amor esas canciones que bailábamos antes mi amor ay claro que sí a qué hora se vuelven a levantar los escuincles mi amor otra vez como cuando nos llamaban a cada rato cuando era la época escolar corazón esa es la próxima semana creo ¿no? en la próxima semana o dentro de dos semanas todavía 43888 no mi amor así nunca se lo van a aprender 43888 70 opción 1 perdóname mi amor 43888 70 opción 6 ahí está menos mal que contestó la gente a ver aló corazón ay ves colgaron es 43888 870 opción 6 opción bueno sí sí esa es mi amor porque no hay otra no hay otra opción también solo hay una solo hay una opción corazón claro que sí mi amor tú llamas al 43888 70 y escucha la voz del chino que dice has pasado los 7 del planeta marca uno ay qué lindo mi amor ay qué tal chinúa ay mi amor cómo es qué tal tu fin de semana relajada mi amor bronceando mis carnes para tener siempre el color de piel de Rihanna ay yo ahí también he bronceado mis carnes mi amor ay no se nota mi amor no mi amor unos bifes anchos los puse a la parrilla los broncees riquísimos y pan para adentro mi amor ay qué rico mi amor porque tú estás más cruda mi amor ay pero no importa mi amor ay para el paciente de verdad acaso tú no comes plátano me encanta corazón ay ay yo tengo cuerpo de plátano mi amor ay corazón color también estás ahí con un color pareces el pote una polaca ay mi amor yo nunca he visto una polaca ya aló corazón antiguos espíritus del mal ay tu papá ay mi amor ay mi amor mi sobrino butrón ay nuestro sobrino cómo estás te he extrañado cómo estás corazón de melón cómo te ha ido cómo te va con el taxi mi amor ay tía comiendo una gargantita de gato y con el taxi bien bajo bien bajo ay mi amor pero bien alegre está bien mi amor vivís nieto butrón mi amor manda tus saludos mi amor a ver un saludo para toda la gente de Planeta y para toda la gente de los cipreses del cercado de Lima mi muero muerto qué lindo y el frente de la colonial y los aes claro que sí mi sobrino bravo ahí de los cipreses corazón sobrino butrón te mando un abrazo grande que te vaya bien bien y a partir de ahora vas a ver que va a subir a cada rato gente con billete mi amor para tu taxi claro que sí mi amor y que se olvide la plata y que se olvide la plata no mi amor devuélvele tampoco no seas choro no seas choro mi muera ¿qué vas a comer ahora? voy a comer ensalada de gato con pelito de gatito oye ensalada de gato está light le gusta el pelito mi amor claro le gusta el pelito light light que te vaya bien butrón eso sí sube el volumen a pomarley en tu carro ay Dios mío y lo sabes mi amor ay Dios mío ay lo máximo te sobrino bueno vieja una vez dar a la gente el point de pampañaupa para tomar desayuno hoy lunes que la gente se levanta así me ha desmotivado donde venden una buena maca donde venden un buen extracto de rana tú misma eres vieja mi amor estamos vendi justamente me has hecho acordar mi amor estamos vendiendo ahora el para el desayuno la mecánica de pampañaupa en la puertita porque la gente no abre la puerta mi amor ay mi amor está vendiendo la maca moca mi amor la maca moca mi amor debe venir con moca chino mi amor no 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 es maca con moco mi amor la maca moco la maca moca mi amor ay no justo tengo cosas que hacer un comercial y regresaba 7 de la mañana con 25 7 con 25 viste el último partido de la Champions el miércoles pasado Gonzalo Torres ojo tremendo pues que el Real Madrid ves este hermano el Real Madrid es el Real Madrid pero ahora el Barcelona es el Real Barcelona claro porque por Fox Sport todo buenazo justo mira escúchame mañana Barcelona Chelsea no es Chelsea Barcelona Chelsea Barcelona porque primero juegan en Stamford Bridge y luego en el New Camp Chelsea Barcelona no va a estar increíble Marguina y obviamente por Fox así es así que ya sabes Chelsea Barcelona uff que tal partidazo no te lo pierdas por Fox Sport buen floro para salir a almorzar y ya no regresar ya lo sabes se viene la Champions y es este la misma hora claro 2 y 45 de la tarde siempre por Fox Sport así que ya sabes mañana 2 y 45 de la tarde por Fox Sport sal tarde va a almorzar sal tarde a almorzar ya sabemos Fox está con la mañana maldita que buena son las 7 de la mañana con 26 minutos 7 con 26 seguimos aquí en la mañana maldita hoy hablando de cosas que te gustaría que bajen de precio a Chelsea por ejemplo aquí nos escribió Moniva que bajen de precio las ensaladas siempre están más caras que otras platos bien de bolsillo me termino pidiendo poquito la abrazo a veces sí sí bueno pero también si te dicen ay por qué está tan por qué está tan cara esta ensalada de salmón porque ya es salmón sí es verdad claro claro y aparte la ensalada dice arugula lechugas verdes lechugas moraja lechugas africanas lechugas de Nueva Zelanda lechugas churumel tomates cherries de Madagascar eh me va a costar pero no este acá estamos ahí este bueno la gente está reclamando por ejemplo Carolina Amelia y también por acá encontré a otro a otro el gran este Miguel Zorrilla perdón Manuel Zorrilla y Carolina Media perdón Carolina Amelia no sé por qué le dije media debe estar se le está poniendo las medias sí reclaman por el pan dice antes te podías comprar 10 panes por un sol ahora por un sol dice ah un sol un pan de llama señor que baje el precio del pollo ayer le pagó 9 soles 30 el kilo en un mercado de chorrillos me muero muerto dice José Andrés pala pala acá dice que baje el precio de los boletos aéreos nacionales así podría viajar los fines de semana super relax lo que pasa es que a veces uno tiene que estar atento a las ofertas totalmente porque hay sus ofertas y hay muy buenos pasajes a nivel nacional baratieri e internacional también por si acaso por si acaso y por ejemplo también tenemos aquí este nos escribió a ver a ver nos escribió también este que dice yo lo habíamos leído más temprano también dice que va a generar de precio las entradas para el concierto de Katy Perry entra a planeta.pe dale click a la imagen del concurso regístrate pon la frase del día que es mafe vas a tener más oportunidades por ahí que tú eres el ganador pase doble vas feliz nos escribió nos escribió chubaquita dile a tu papá chubaca que también participe no solo participas tú chubaquita sino participa tu papá chubaca así es y ya pues si quieres te vas a participar chubacón chubaca chubaquita claro así es norteñita 100% este está muy gracioso dice norteñita 100% que es la gran ariana dice que baje de precio los platos en los restaurantes gourmet donde la cantidad de la comida que viene en el plato es inversamente proporcional a lo que cuesta dice bueno bueno pues pero en realidad ¿por qué deberían bajar de precio? no no pero para qué para que tú si te quejas entonces para qué quieres que baje de precio claro claro este que baje de precio las hamburguesas antes estaban tres lucas y bien servidas ahora cuatro soles cincuenta y te cuentan las papas dice Carlitos ochenta y cuatro ah Dios mío te han fregado la vida de tres soles a cuatro soles cincuenta y te cuentan las papas te han matado el presupuesto nosotros regresamos al toque aquí a la mañana maldita estás en Planeta tu música en inglés son las siete con veintinueve oye dile oye dile Gonzalo Torres que vaya que vas a hacer este fin de semana este fin de semana me voy a viaje Marquina ya que pesado y otra vez tantas millas tiene Gonzalo Torres es que Marquina no sabes no sepe claro y la tampa se unieron para ponerte en modo avión Marquina si eres cliente de claro y acumulas claro puntos ahora lo que vas a poder hacer es canjearlos por millas la tampa y viceversa un claro punto equivale a una milla la tampas ala que he ganado o sea si acumulo claros puntos y soy socio la tampas ya puedo viajar mucho Max claro que si pues Marquina además también vas a poder canjear tus millas por claro puntos y tener descuentos en smartphones en megas minutos recargas para términos y condiciones y más información sobre la alianza ingresa a claroclub.com.pe slash latam ya sabes claroclub.com.pe slash latam que esperas ponte en modo avión con claro y la tampas claro con la mañana maldita Aguaya 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 le hemos mandado su foto ya Aguaya Aguaya ay 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 hoy el hashtag está buenazo porque es que baje de precio que te gustaría que baje de precio pero right now right now colabora con nosotros otra vez nuestro twitter arroba manana maldita ya somos tendencia acá en el parque Fátima que baje de precio que baje de precio sí señor que baje de precio acá está y que van a poner que baje de precio los vuelos a México así puedo ir a ver a la novia que se fue hace unos meses por estudios el amor en los tiempos de la distancia también este por acá nos han mandado buenos días malditos les habla Esteban que baje de precio la cancha en el cine no sé ustedes pero siempre me pareció injusto que a veces cuesten más que la misma entrada el combo sí pues no el combo y los combos de cines cuestan rico sí bueno en realidad ahí está el billete sí no está tanto en la entrada la que baje de precio los libros dice Agui sube Castañeto para no comprar piratas bambarín y se sube Castañeto dale chato forever alone que baje de precio el amor es demasiado caro y más si es de ahí nomás lo vamos a dejar chato forever alone ya sabemos porque estás alone que baje de precio este esa era la lista la de Lince y la de las entradas no 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 dale dale que baje de precio las entradas a los conciertos para poder ir a algunos siquiera dos al año pues y no quedarnos con el bolsillo con hueco Dios mío Miguel Ponce un abrazo para Miguel Ponce que ahorita le debe estar chocando a muchos que es que bajen de precio los útiles escolares pero a veces yo creo que no es tanto el útil los útiles escolares sino la lista de útiles específicas de un colegio lápiz furlain no vayan a comprar cualquier lápiz no tienes el paris furlain paris furlain totalmente blanco si no vamos a hacerle bullying a su niño así es y Katy Solano que baje de precio la pensión de mi instituto cuando apenas comencé estaba algo de mil doscientos cuarenta soles ahora abordé a los mil ochocientos soles mensuales palalá pero te están entregando algo más chévere también de repente tienes que ponerte a pensar en eso bueno o simplemente ha subido y no hay un ha subido y te están entregando lo mismo ahí viene el chongo la muela dice que baje de precio las entradas para ver a la selección peruana verdad pues acá contra quien jugamos acá jugamos contra Escocia en Lima solo jugamos contra Escocia es el único partido porque ahí afuera jugamos en Miami contra Croacia en Nueva York contra Islandia y contra Suecia en algún lugar de Europa en algún lugar del mundo en algún lugar del mundo en Groenlandia Ludmi que baje de precio los departamentos en buenas zonas o casas pero al menos que me den más facilidad para poder comprarlo pero sueño en la casa propia dice Ludmi si pues bueno no solamente tú varios quieren quieren justo comprar su casita en un lugar lindo pero bonito pero no hay bueno nosotros regresamos al toque marquina zonas se vienen las noticias solo las noticias perdón seis no siete y cincuenta y dos no asustes siete y cincuenta y dos una canción y las noticias aquí en Planeta tu música en inglés esta música significa que estamos en el bloque de las noticias el bloque más serio de la mañana maldita ya está a continuación las principales informaciones de hoy lunes diecinueve de febrero bueno hoy la tierra está temblando marquina y este todo el fin de semana ha habido un terremoto en México y sismos ahora hace en la madrugada otro sismo de cinco coma nueve sacudió México y ha medido como hartas réplicas y otro ha habido en Arequipa a las cuatro de la mañana de este día ha habido un sismo de cuatro punto ocho grados en Arequipa frente a Chala un abrazo para mis hermanos de Arequipa espero que se encuentren bien siempre a cuidarse y siempre estar parándole bola de manera honesta y tomándolo en serio los simulacros los simulacros porque así es la única forma que puedes saber cuál es tu rol y tu responsabilidad también de todas maneras porque hay gente que cree que el simulacro es un momento para huevear y no hay que y bueno no hay simulacros en las casas pero es importante juntar a toda la gente en que vive en la casa y saber qué cosa hacer ya tú te quedas acá no bajes te quedas aquí este es el lugar seguro acá luego hacemos esto y lo otro o sea organícense claro y a veces uno pregunta quién saca al abuelito etcétera todas esas cosas yo pregunto cuando viene la gente de defensa civil yo vivo en tal piso mis papás viven en tal piso me gustaría ver qué hacen y cuando se los comento a mi papá y les pregunto qué harían abrir la puerta salir corriendo le digo no no pues no te voy a explicar cómo es la nuez ya no es abrir la puerta salir corriendo hay que esperar cuando pase salir cuando la gente en sismo corre es cuando normalmente ocurren los accidentes exactamente y bueno noticia que ha removido el ambiente social este el mundo de la moda Gerardo Privat conocido eh diseñador de modas modista trujillano falleció en Trujillo a los 38 años se sabe que está tenía problemas de salud este entre otras cosas y problemas también económicos y una pena las condolencias a la familia el mundo de la moda en el Perú está de luto esta noticia es alucinante Marguina en Argentina hay una oferta laboral de un patita que se hace pasar como asaltante para que tú quedes como valiente o sea tú contratas sus servicios él viene te asalta frente a tu enamorada y tú lo te defiendes lo obligas a que se corra y te quedas ¿no? este y quedas como un héroe y te aparezco en moto vestido de turro y fijo que te asalto te robo para que quedes como un héroe delante de tu familia novia mujer no no perdás la chance de quedar como héroe y darle una lección al mundo de que todos podemos defendernos ¿eh? eso es este es su su negocio su mensajito y cobras si querés darme un peñazo en la cara te cuesta un tanto más si me malográs la moto te cuesta tanto más es un negocio es un negocio yo encontré un negocio impresionante ahorita sale su par en Perú de todas maneras de todas maneras ¿y qué pasó con Alunza? bueno se acabó el bloque nosotros en un partido vibrante Marquina que no parecía de tercera fecha del campeonato se jugó pero fuerte duro después de mucho tiempo perdimos en casa ahora bueno quedan dos partidos a mí lo que me preocupa es cómo está el equipo porque queda el partido contra la U y el partido contra Boca y por ejemplo Cachito se pierde ambos partidos me parece se pierde el partido de la U el partido de la U perdón el partido de la U se lo pierde pero vamos 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 a ver qué pasa pues no sabemos en qué nivel estamos sabemos en qué nivel está Boca pero tampoco no por eso vamos a decir ya que nos van a ganar no pues hay que enfrentar hay que jugarlo siempre hay que jugar los partidos nosotros regresamos al toque aquí a la mañana maldita son son las 8 de la mañana en punto 8 en punto estás aquí en Planeta tu música son las 8 de la mañana con 7 minutos 8 con 7 veníamos escuchando al francés Willy William y su voodoo song aquí en tu planeta que baje de precio es el hashtag de hoy en nuestro twitter arroba manana maldita una cosita para recordarte cuáles son nuestras redes también que tenemos otro material en nuestro videito chonguero cositas como por ejemplo acabamos de colgar algo ya lo colgamos no ya está colgadito ya listo en arroba Radio Planeta FM y así en las mañanitas también puedes ver otras redes y colgarte de lo que tenemos ahí para ti tanto también en Radio Planeta 107.7 y mañana maldita en Radio Planeta 107.7 que son que están en Facebook y por supuesto también algo para chequear siempre en el Youtube como Planeta 107 ahí está nuestro canal oye el gran Carlitos 84 que es un gran colaborador colaborador que significa colaborador de mañana maldita no sé si está pasado de vuelta o se ha levantado y se ha fumado el orégano porque dice que baje de precio algunas prendas de marca en las tiendas por departamento o que hay en descuento están muy caras por ejemplo una gorra o un polo de 300 soles te cuesta 270 pero si una gorra cuesta 270 lucas si la consideras cara porque no es algo súper sabio no la compres de repente le vaciles a esa gorra pero hay gorra gorra de 270 soles que gorra están comprando tú le están comprando la gorra una gorra de 270 soles una gorra mosquino una gorra de Gucci o 2 soles 70 de repente que baje de precio los tríos ¿qué? perdón ah internet cable teléfono ah ya dije se paga alrededor de 210 soles y más de días que se va la conexión ¿qué pasa pues señores operadores ¿qué pasa? ¿pero qué cosa quiere internet cable teléfono por cuarto por 15 soles? bueno tampoco nos anda paloma que baje de precio también este nos escriben por acá en el whatsapp que baje de precio las ensaladas de frutas en los supermercados uno quiere bajar de peso y los precios parecen de restaurante gourmet dice José Andrés ya lo hemos dicho que en algunas ensaladas tanto de verduras como de frutas lee ¿qué tiene? porque si tiene tuna de África melón de Mesopotamia tuna de África y papaya de Egipto obviamente te va a costar un huevo de plata que baje de precio los precios del kiosco de mi colegio un petit pan de cuco cuesta 6 soles y un agua 7 soles pues dice Paty pero ¿cuál estudias? un agua 7 soles un agua 7 lucas estudia en Bel Air estudia en Bel Air yo creo Dios mío que bestia que baje de precio los Hot Wheels mi macaco y yo somos coleccionistas y cada año les suben al mango en USA cuesta 99 céntimos o sea centavos mejor dicho y por acá se venden a 2 dólares 90 saludos malditos dice Guafalter Guafalter Anita Shima dice que baje de precio los peajes para ir a la playa pasas chica estás pagando 11 mangos y antes has pagado 5 ¿ahí cuánto hay? 16 y ahí llegas a la playa y no te alcanza ni para el ceviche yo llevo 20 soles a la playa exacto bueno sí 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 ya nos escribió también por acá que baje de precio el cevichito de la tía veneno no lo bajan desde que subió el limón pero el limón ya bajó el precio hace rato pe tía dice que de verdad dice la tía a mí nadie me ha dicho a nadie me ha dicho la tía más cabecera Lizy Pinares con urgencia dice que baje de precio las siliconas por favor quiere meter quiere 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 que baje de precio para que ya pueda subirse otra cosa claro subirse de talla ahí está dice acá se queja se queja no pues marquina mi ensalada solamente tenía papaya piña y manzana no tenía nombre raro ah bueno no sé pues de repente era era una manzana golden importada de de Kuwait claro tú no tienes idea tú no tienes idea todo el toque claro de repente era una papaya de este las islas Maldivas como sabes tú claro como sabes tú al toque tía ¿esta fruta es local o fruta marciana? dice no local ah ya dámela ya está ese es el consejo que te damos claro nosotros regresamos al toque aquí a la mañana maldita son ocho de la mañana o doce perdón ocho de la mañana o doce ahí lo van a decir ya está regresamos con más aquí en Planeta la hora ahí viene ya se viene la baby witch ocho de la mañana con veintiséis ocho con veintiséis aviso por ejemplo ese esa ese temita de este susidías que es este me ha rechazado mi corazón claro la han mezclado con con música lounge es una mezcla alucinante la han hecho así como para que esté cenando y esté de fondo sus ideas me ha rechazado mi corazón claro no interesante podría ser cosas contradictorias pero no 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 necesariamente o sea así axe axe también ha decidido crear algo que nunca hubiera y hubieras imaginado este marco y cuiza claro que sí mira qué esperas tú para probar la nueva fragancia de axe collision en base al aroma del cuero y las galletas escuchaste bien una fragancia creada por la colisión de dos elementos contradictorios pero que generan una fragancia increíble increíble marquina axe collision cuero y galletas no debería funcionar pero funciona impresionante pruébala porque tienes body spray para todo tu cuerpacho y también tienes desodorante para tus Alanis Morris de Gun Black perfectation ya está axe collision con la mañana maldita 8 de la mañana con 27 minutos 8 con 27 y hasta aquí la única la reina la diosa ella es Agatha no perdón digo la baby witch no te equivoques disculpa tía disculpa mira no te equivoques le puede pasar a cualquiera vamos con el horos cortoyosi no te equivoques no me provoques como no te equivoques no me provoques en la frase de la baby witch así es no te equivoques no me provoques listo para que la emboques perfecto yo tengo una que si yo me enojo me chupo el ojo ay que rico que lindo que creativo ese muchacho ay yo lo sabía su madre también me lo dijo ay Danielito es muy creativo es tan creativo que los votaron desde tres colegios mi amor escúchame una cosa baby escúchame que has traído para hoy lunes que la gente arranca la semana y quiere arrancar ya con su piedra de la suerte quiere meterse un baño de florecimiento quiere saber que le va a pasar en su horóscopo quiere saber que ha pasado con su horóscopo chino en la gente que es el año del perro mi amor verdad el año nuevo chino hoy viene hoy viene el horóscopo chino mi amor el que el horóscopo chino mi amor o sea el horóscopo chino o el horóscopo chino el horóscopo chino dos palabras en chino que definen tu signo zodiacal porque he hecho dos palabras no sé una sola palabra en chino claro pues pero en chino no pues no sé es que tú eres bien creativo ay Daniel eres bien creativo bueno tía adelante el bloque es todo tuyo a ver mi amor tenemos a ver los para el para el signo o la rata la rata la rata mi amor ah el chino la rata no el símbolo el búfalo el búfalo el símbolo debe tener este doble niña niña tigre ya probable conejo patita que rico dragón 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 fuego serpiente salario caballo horario cabra lida gallo viejo perro sucio cerdo rico ay tía extraordinario me ha gustado caballo viejo me gustó que buena canción y y mono salida claro que si es y mono patín pensé que no 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 te preocupes mi amor bueno tía ayer que has comido porque quiero que esta vibra llegue cargadita para toda la gente para que arranque bien en la semana con una vibra en la cara de aquellas una pizza una pizza que contenía la pizza jamón solo jamón 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 qué opinas tú que opinas tú antes de retirarte una amiga que su amiga veneca le decía pues no entiendo mucho lo que pasa con esa señora que cada rato se tira pedicos pedicos no son son vibricas ¿cómo se llama? son vibricas yo soy más curador y más sanadora que María Leoncia ahí está ahí está ahí está bebé bueno tía te mandamos un beso que te vaya bien bye 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 se fue la baby witch y nosotros también nos vamos estás aquí en Planeta tu música en inglés Gonzalo Torres rápidamente por favor respóndeme tú sabes quiénes son parte de la generación INN ah claro esa es la generación la generación INN ¿no? dices tú ¿no? sí claro esa es la generación de los INN bachelors no puede Gonzalo Torres no 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 la generación INN son los chicos que les encanta aprender pero de una manera lúdica o sea increíble ah ya son innovadores son intrépidos son inteligentes claro son interesantes Marquina qué buena búscanos en Facebook como Cuadernos Minerva y nos cuentas las cosas demasiado demasiado increíbles que has aprendido este verano y además hay uno hay un premiecito ahí gánate entra ya la recomendación de los Mañana Maldita es que entres ya al Facebook de Cuadernos Minerva obviamente no hay ningún floro los mejores cuadernos pero entra al Facebook de Cuadernos Minerva y gánate con lo que tienes que hacer y te vas a empezar el año escolar pero recontrachorado qué buena así que ya sabes Cuadernos Minerva con la Mañana Maldita Maldita Metropolitano empezó con un sol cincuenta luego subió a dos soles y ahora está a dos soles cincuenta ya no sale a cuenta porque se lleva mis desayuno pese a Natia Veneno dice James Ventura Gonzalo Torre quiero saber si es verdad esto o no que baje de precio el teatro tú que hay para todos los precios debo decir cuál es la entrada digamos promedio para ver una obra de teatro hasta las patas digamos treinta cuarenta soles teatro teatro no es este no es barato es verdad pero la producción depende pues no depende también de las obras pero una producción que cuesta con de calidad depende de los actores una obra traída más que los actores hay actores carísimos como Gonzalo Torre no es así no es así Daniel Marquina hay locutores hay locutores sonsos también este y bueno este depende uno paga también traer un espectáculo de calidad que baje de precio la gasolina y el gas para ganar más con mi taxi dice Pedro acá tenemos también a José Luis Antonio que dice que baje de precio los suelos los congresistas o no que pasa que pasa ganan como vivos que baje de precio la membresía Netflix me están decepcionando con sus últimas producciones dice Sharin Miranda siempre resulta la gente se acostumbra yo me acuerdo que me pagaba 7.99 7.99 era lo que pagaba ahora la gente paga 10 coquitos antes la gente o sea cuánto te costaba una película pues ya si te costaba una película un sol claro ya tu piratón un sol imagínate 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 estás pagando no sé te puedes ver 300 películas 300 películas y si no la uso señor hombre ya sí pero tampoco tiene que ser cuando la uso no es así es que la gente es conchuga mira lo que ha pasado ahora que nos están escribiendo que baje el precio el pan yo me acuerdo cuando el pan costaba un sol ya bien que te acuerdas que el pan costaba un sol pero ya no vale un sol pero seas pesado hello hello lindo despertar con mi radio favorita dice Valeria Lía gracias bueno que baje de precio el spa porque invito mucho porque invito mucho en mi cuidado personal como tiene que ser para estar ragia Dios mío toma Nicole te regalo un teléfono para que estés una canción y regresamos con las chibolas aquí a Planeta tu música Nile ¿cómo? Nile ya están acá Nicole hola y Mafe holi muy bien juntas hacen time desde las 10 de la mañana en donde vas a encontrar harta información de tus artistas donde vas a encontrar hartos chismes donde van a hablar según ellas de fashion a personas que se visten horribles las dos perdón pero ellas las cosas como son por lo menos no ves creo estás ciego no sé yo veo una manchita en ese pantalón Nicole no me dejas mal Nicole andale a tu lompa ya y bueno para toda la gente que está pegada con todo lo que sucede con el mundo de los artistas de la música actual en inglés el programa es time a partir de las 10 así es bueno el tema del día de mañana va a ser el siguiente ya son las 9 de la mañana en punto cada uno colabore cada uno colabore este a ver el tema del día de mañana vamos a hablar de canciones en realidad este es canciones veraniegas con el hashtag temón de verano canciones que has toneado en verano con las que te has vacilado las que te hacen recordar un verano específico con las que te enamoraste en verano etcétera etcétera temón de verano a ver arrancamos por Nicole ya el temón de verano para mí fue cuando estaba un poco más chiquita y era claro que te clavo la sombrilla que te clave la sombrilla también también se toneaba hasta en discotecas felizmente fue nuestro oficiador felizmente dijiste sí gracias gracias no está bien está perfecto porque claro oficia la mañana malita y claro que te clavo la sombrilla sí claro que te clavo la sombrilla verdad no fue un hitazo el verano ese es el hitazo del verano que luego se va a ir a cantar así es eh daniel marquina wow hitazo de verano no no temón temón de verano en realidad temón de verano temón de verano creo que voy a lanzar el temón de verano de ahora y que sin duda Daddy Yankee con su dura 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 para mí temón de verano de aquellos de aquellos este cualquiera en realidad bueno voy a decir uno este I wanna love you de bombarle siempre ponen bombarle agua en el hoyo agua en el hoyo es triturar sin más fe temón de verano bueno ahora también escubido papá terrible terrible sí bueno temón de este verano no soy muy orgullosa de esa de verdad te iba a decir o sea a veces ah tú qué ves te encanta no no entonces pues no es un temón de verano pero es que la gente la gente la piensa en ti no piensas en lo demás tú estás pensando en lo demás yo he hecho por ejemplo en mi yo he hecho en mi instagram mi dura challenge y lo he dicho en cambio te toca a ti cuál es tu temón de verano ese pues ese estudio papá le encanta también hemos hecho escubido papá le encanta el escubido papá o sea me encanta cuando estoy toñando pues no sí mafe y nicola han hecho un escubido papá me parecían dos dos este dos perritos chocos pero está bonito es en el fastbook de planeta ¿este en dónde? en el fastbook el perro de mondón o papá nos vamos se quedan con mafe y nicola aquí en planeta tu música en inglés chau hijitos planeta presentó mañana maldita conducción daniel betina marquina y gonzalo viejo vieja torres bíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Gracias!